Si duermo, si no duermo, bella mía Sienta pa' en un momento que esta ducha Quita' vos penasai hasta mi etza vía Pa' te cantan a canzoncha en la ducha Si duermo, si no duermo, bella mía 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 Si duermo, bella mía Si duermo, si no duermo, bella mía Si duermo, si no duermo, bella mía Si duermo, bella mía Si duermo, bella mía ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video